Hola a todo el mundo y bienvenidos a un nuevo capítulo de Let's Play de Pikmin 1. Vamos a comenzar el día 18 ya que no pude grabar la semana pasada por falta de nunchuck. Nos faltan las piezas que están en el ombligo del bosque. El ombligo del bosque. Solo nos falta esta área. Necesito Pikmins, obviamente. Lo que me necesito ahora son Pikmins. Amarillos, necesito bombas. Y creo que con los que tengo aquí va a ser suficiente. Necesito los amarillos. Vamos a ir a buscar bombas. Bueno esas son todas las bombas que hay aquí. Y yo me tengo que dar la vuelta entera. A pesar que se llama el ombligo del bosque no hay árboles. Y no es un bosque. Vamos a continuar. Tenemos muchas paredes que botar. Están volviendo a crecer las plantas. Había una pared. Esta pared. Pero no era la pared que necesitábamos. Era esa otra. Y esta de aquí. Tenía que irse por el fuego. Era necesario. Me falta una bomba. Bueno vamos a pelear contra el de aquí. Se la tiene que atacar por abajo. Pero hay un punto en el... Ya aquí tenemos que atacar por arriba. Está bien. Vamos. 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 pero se murió el problema de este hongo que volvían los pigmen zombies como la pieza pequeña va a pesar más que el gran hongo ahora tengo que asegurarme de que no se muera maldición he encontrado el estabilizador omega necesito esta pieza si quiero que mi maltrecha nave vuelva a volar recta me ha guiado en innumerables tormentos espaciales y además queda muy elegante oh pigmines Vamos a tener un problema aquí Oye, ¿tú tienes un problema conmigo? No, 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 no... ¿Cómo lo sospeché? el resto de los vagos podría llevar esto gracias tienen un puente y aún así se dan una vuelta estúpida por lo menos no se detuvieron a quitar el pasto suben por acá, suben por acá se dan la vuelta por aquí voy a sacar pigments azules y pigments amarillos ahí va llegando la pieza mientras nosotros vamos a seguir con lo nuestro claro, se van a poner a sacar el pasto llevan eso, tu ese y los dos de aquí vamos a nuestro mapa nos queda una pieza en el agua una pieza por ahí otra ahí y dos por ese estrecho camino y llegó la pieza estabilizador omega es la aleta del dolphin está un poco abollada pero de seguro que todavía funciona he avanzado mucho con las reparaciones del dolphin con esto sería capaz de volar otra vez aunque no recupere las 30 piezas he recuperado 24 de 30 piezas si pudiera recuperar 5 más la nave volvería a ser la nave el problema es que hay mucho de esto ataquen quiero que derriben esta puerta vamos a ver si ustedes dos sobreviven llevando eso lo importante es que boten esta puerta aquí está la pieza terranas feas no era de extrañarse uno tenía que morir volvamos con los demás si haces un buen trabajo puede que los maten a todos pero mi prioridad ahora es botar esa cosa estamos en un ejército de 61 pigmen pueden matar estas cosas estos perracos dragones claro si no me pega a mí claro si no me pega a mí no quiero ir a la nave llegó la caballería todos trabajan aquí vendremos después en especial porque me estoy muriendo ahí se consiguen dos dos tesoros nos faltan cinco en estos son el tercero y el cuarto están del otro lado y el quinto está donde estamos rompiendo la pared nos tomará unos cuatro días sacar los cinco tesoros aproximadamente pero ya se nos está terminando el día y ya me estoy muriendo ahora ya no guardemos a los pigments voy a llevar unos cuantos amarillos si es que podemos encontrar más bombas aunque como estamos creciendo nuestro campo visual no es mucho me asusto Maldito desgraciado Se nos está terminando el día Me pregunto si la rana podrá matar al perraco dragón Bueno, los pigmills a su cebolla Tenemos una pieza nueva 18 días total impacto Escarabajo de Siletz Irredistente El cuerpo reflector e hipnótico de estas criaturas es bastante duro Y constituye de una buena defensa en contra de los ataques de los pigmins Entonces, ¿por qué la persiguen con tanto furor? Me pregunto si sufrirá algún cambio si lo golpeó directamente con pigmins Conseguimos más pigmins Perdimos 23 en un combate Y tenemos otra pieza Así que guardamos la partida Y aquí concluye el capítulo de hoy Nos vemos en un próximo capítulo del Let's Play de Pigmin 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!